Más que una mente. He creado el orden a partir del caos. Más que un hombre. Totalmente de acuerdo. Más que un detective. Ah, buenas tardes. ¿Cómo lo ha logrado usted, Holmes? Debe aceptar que esto escapa a su control. ¡Guacho! ¿Para quién trabajas? Ya veo que voy a tener que averiguarlo. Un presente para usted. Es tan brillante como tú. Eso está por ver. Robert Downey Jr. Jude Law. ¡Holk! Sherlock Holmes. Este jueves. Esto tiene muy mala pinta. En Peliculeros. Muy interesante. ¡Gracias!